¿Por qué viene? ¡Se viene! ¡It's coming! ¡It's coming! Si ya de por sí es complicado jugar en 200 ahora traten de jugar en 200 sin ver ¡No seré Nintendo DS2! ¡Hola Sila! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te encuentras? La carrera de Kenshi ¡Incoming! Creo que me espero a las carreras normales, pero a mí me las carreras también muy bien divertidas, está muy desmadroso el tema ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡It's Wommie Time! ¡Eres un lunático! ¡Es que esto está muy gracioso! ¡Esto está muy gracioso! ¡Déjame! ¿Dónde? ¿Dónde se...? ¡Oh no! Ya casi termino de crear un nivel de Mega Man Maker y no es Kaizo ¡Es un nivel troll! ¡De verdad! Yo sé que es un nivel... ¡Oh my God! Sé que va a ser un nivel troll ¡Dios mío! ¡Escapa de aquí, monja! ¡Esto se va a poner horrible, ¿saben? ¡Atrás! ¡Satomas! ¡Es que mis ojos no aguantan tanta cosa! ¡Ya me mareé! ¡Haita de un rato un poco carreras normales! ¡No te preocupes, pero...! ¿Viste que unos Waddle Deeds estaban buscando? ¡Ah, no! ¿Por qué? Tampoco es un nivel normal ¡Esto me da miedo! ¡Oh no! ¡Ahí va mi calamar para ti! ¡Dude! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ve todos esos bloopers! ¡Esto no está lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Wey! 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 ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Stop! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ay! ¡Wey! ¡Madre de Dios! Ok, esto no es tan malo como yo esperaba Hay unos Waddle y buscando De donde te trajo un tomate Y el otro trae escopetas Pues nada daría que alguien me quiera matar Por jugar así, güey Pero hay que aceptar que esto está muy cagado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí va un blooper Y ahí va otro blooper ¡Dios! 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 ¡Esta no está bien! O tal vez estoy exagerando un poco Carrera Woomy Literalmente hay mucha tinta ¡Esto no es Star Wars! ¡Esto es Mario Kart! Y no va nada ¡Uy! ¡Esto está muy cajeto! ¡Vas a perder, gordito! No está tan desbalanceado Como pensé que podría llegar a estar O sea, de verdad pensé que a lo mejor Y las más... Que las manchas de... Mmm... Tinta Podrían llegar a ser muy fastidiosas Pero no ¡Está Orf Kart! Yo pensé que las manchas de tinta Podrían llegar a ser más fastidiosas Por ejemplo, que te manchaban la pantalla Y luego se reseteaba Y se ponían otra Y luego con otra, otra Y otra y otra Pero al parecer se quedan en un mismo lugar Hasta que se vayan Te perdiste de un festival de conchas azules Un spam de rayos Carreras de balas Y ahorita estamos en una carrera de... De... Puros bloopers Bloopers para todos ¡Mira! ¡Ahí va un blooper! De hecho ahorita quiero probar El de que pasa con solo plantas piraña Y esto está muy cajito Aún me acuerdo de los gráficos que tenía Margar 7 Tenía mejores De hecho en comparación Margar 7 Gráficamente es inferior Muy inferior Si no es que incluso Extraordinariamente inferior ¡Dios! ¡Pueden dejar de escupirme tinta! Sigue carrera de fidos ¡Wow wow! Creo que sigue carrera de plantas piraña Y luego el Jordan me dijo Una de 8 loco con bananas A ver que es lo más loco que puede pasar ¿Se imaginan que pasaría una carrera de solo bus? O sea O no sé ¿Qué pasaría si... Si el burro babú? O sea No se vea nadie Wey O sea No te das cuenta de quién diablos está pasando a tu alrededor Sigue carrera de fidos Wey Esto es una... No puedo manejar No puedo moverme Esto es incómodo Ayuda Esto es demasiado incómodo Esto es muy raro No puedo ver nada Aquí sí me está dando un todientito mi mother Eso con cuidadito Eso Sal Pues sí Un atajo ¡Wow! Entonces ¿Por qué cuando jugaste Mario Kart 7 algunas pistas se ven mejor en el 8? Ah, si hablamos de las pistas de DLC Sí Ahí sí Tienen mejor resolución Pero si hablamos del juego en general No Ah... Después de la carrera de Jordan Carrera espeluznante O sea Solo buh Pero Ahí lo que me va a llamar la atención es ¿Qué pasaría Si solo hay bus Y alguien ocupa un buh Y hay muchos bus disponibles O sea ¿Boo se roba a buh? ¿O buh no se puede robar a buh? Gran duda del millón La carrera de bus ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Ayuda! ¡Estoy solo! Me puse al babá ¿Al babá? ¿Cuál es el babá? ¡Wow! ¿Y ese viajesote que me dio? ¡Oh por Dios! ¡Basta de tanto blooper! ¡Basta de tanto blooper! ¡Wee! Ah, el gopa Ya, ya, ya Entendí, perdón Es que no había entendido el El nombre ¡Ay, ay, 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 ay! Simio No mata simio No sé Es que eso es una muy buena pregunta, güey ¿Qué puedes? ¡Dude! ¡Basta! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No puedo ver! ¡Basta! ¡No veo nada! Los saltos en U han vuelto Siento que esos están más por nostalgia Que por otra cosa En realidad ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la bestia! ¿Por qué tantos bloopers? Es que solo están prendidos los bloopers Hice esta carrera para que solo salgan bloopers ¡Qué locura! ¡Esto es una locura! Pero no tan, no tan loca como la primera que salió ¡Ah! ¡Demasiada tinta! ¡Demasiada tinta! ¡Y no es Splatoon, güey! ¡Esto no es Splatoon! ¡Basta! ¡Stop! ¡Basta, por favor! ¡Ah! ¡Esto no tuvo nada que ver! ¡Ay, Dios! ¡Esto está muy loco! ¡Güey! ¡Cuatro bloopers en una sola sentada! ¡Basta! ¡Dejen de girar! ¡No puedo ver! ¡No veo nada! ¡No! ¡No! ¡Esto es tan loco! ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Ah! En las configuraciones de las carreras Cuando le dices qué tipo de objetos quieres Le das en una opción que Bueno, en inglés dice Custom Item En español no sé cómo diga A lo mejor dice Objetos Personalizados Y ya cuando empiezas te sale un menú Para aprender y apagar objetos Aquí sí estuvieron muy fastidiosos los bloopers Los bloopers se camuflarán con la nieve Es una buena pregunta Pero creo que no debería pasar Aparece épicamente con la explosión ¡Hola, chaperro! ¿Qué tal? Por cierto, un pájaro me dijo Que te gustó de hacer un arcoíris de 3DS ¡Hola, Javier! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? ¡Sí! Increíble, pero cierto Me gustó cómo quedó la pista de Rainbow Road del 3DS En este juego ¡En este juego! ¡Ay, Dios! ¿Puedo meterme al metro? Uh, me puedo meter al metro Pero no lo veo Factible Y menos cuando no conozco la... ¡No veo nada! ¡Güey! ¡Güey! ¡Espérate! ¡Espera! ¿Por dónde voy? ¡Ayuda! ¡No veo nada! ¡Ahora ya está de marido! ¡Sí! ¡Ahora tengo más marido! ¡Güey! ¡No me da! ¡Pérate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No entiendo que es este edificio con elefantes ¡Ah! ¡Stop! ¡Wey! ¡Ya basta! ¡Son demasiado! ¡No conozco la pista Y hasta si me está pegando durísimo! ¡Nada! A ver ¡Calma! ¡Calma! ¡Ahí les van unos deliciosos bloopers para todos! ¡Nada! ¡Wey! 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 ¡Basta! ¡Solo veo negro en la pantalla! ¡Se me lo acarrean con pura coche azul! ¡Sí! ¡Fue la primera tanda que hicimos! ¡Fue la primera tanda que hicimos! ¡El muro de Berlín! ¡Ah! ¡Dude! ¿Por dónde voy? ¡No mames! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Que detenga esta locura! ¡No sé dónde está todo! ¡No sé por dónde voy! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame esta pista por favor! ¡Párenme! ¡Ya basta! Bloopers y pistas que no conoces no son una buena idea. ¡No son una buena idea! ¿Será cierto que van a unificar todos los Marios alternos en el skin del Mario normal? ¡Ojalá! ¡Marni! ¡Ojalá! Porque sí está muy metapuño tener este Mario, Mario Metal, Mario Furro. ¿What? No, gracias. Cómo me gusta la pista de Berlín, pero por eso conozco bien el mapa. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta!